El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la alberca semiolímpica y el muro de rapel de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde se invirtieron cerca de 6 millones de pesos a favor de más de 8 mil estudiantes. Convencido de la generación de programas que incrementen la práctica deportiva y espacios de recreación, el gobernador Velasco aseguró que se impulsan acciones dirigidas a la comunidad universitaria, al tiempo que anunció la construcción de una cancha y más espacios deportivos para la Unicach. Me dio mucho gusto también el día de hoy venir aquí con ustedes a inaugurar esta nueva alberca semiolímpica que esperamos que tenga un gran uso para la juventud, que así como se invirtió en esta alberca semiolímpica, platicábamos con el rector de otras áreas deportivas que se necesitan invertir para tener una mayor infraestructura deportiva en esta universidad. Soy un convencido de apoyar a la infraestructura deportiva. Desde la ciudad universitaria de la Unicach, el gobernador Manuel Velasco reafirmó su compromiso con la juventud, garantizándole oportunidades sociales, económicas, jurídicas y de salud integral. Cabe mencionar que además de ser un espacio de acondicionamiento físico, la alberca recién inaugurada permitirá a los estudiantes de biología, ingeniería ambiental y de biología marina realizar prácticas académicas.